Buenas noches, quiero contarles que en una ocasión recibí la llamada de mi amigo Isaías Eliseo Aguilar, él es de San Pedro Zacatepeques y me dijo que quería apoyarme, yo en ese momento le dije que no tuviera pena pues yo afortunadamente me va muy bien en mi trabajo y estoy bien entonces me dijo que no, que él le vea nacido en el corazón apoyarme con un teléfono nuevo pues yo le conté que mi teléfono no estaba tan viejo pero él me dijo que había uno mejor y le había nacido en el corazón regalarme un iPhone 12 Pro Max y yo me sorprendí cuando él me dijo eso, yo le dije no, no tenga pena ni sellas yo con el que tengo pues puedo dar batalla todavía por un año más y no, y en la plática pues él tomó seriedad en lo que estábamos hablando y días después depositó el dinero, pues aquí está el teléfono muchas gracias, que gano yo con esto pues la pantalla es mucho más grande, más grande también tiene un estabilizador, si yo camino así, detrás de alguien pues no se mueve tanto la imagen y lo otro que me gusta bastante de este teléfono es que la batería dura mucho más tiempo de lo que tenía mi celular anterior y de otras marcas que he oído entonces parece que tarda un 30% más la batería y alguien como yo que se mantiene mucho en el celular si me sirve bastante eso y lejos de eso también la resolución de color en la pantalla pues es nítida, el color es mucho mejor y la nitidez en pantallas así grandes pues se va a ver muy bien los videos entonces es una herramienta de trabajo que usamos para beneficiar a gente necesitada y en lo personal pues también me ayuda yo quiero compartirles parte de la historia de él pues él viene de una familia bien humilde, de una familia bien pobre su mamá fue quien le enseñó cómo ganarse la vida vendiendo así ruda, algunos otros como hierba mora, cositas así en el parque central de San Pedro de Zacatepeque y quiero que vean este video ¡Gracias! aquí vean este video buenos días señor buenos días ¿y usted tendrá laurel? sí ¿a cómo lo da? a cinco o se está bien le dije ¡dame los dos! vale muchas gracias nada ¿y vos te da una? sí una, otra ¿sí? ¿sí sol, mi hijito? ¿tú, papá? sí ahorita nos vamos a ir para ahí sentate ahí y ahorita nos vamos a ir hoy está haciendo coja bueno muy buenos días buenos días ¿qué precio tiene la ruda? a cinco o se está ¿y eso es lo menos? eso es lo menos mamadita es que yo resgatar le hago y no me salgo ¿no me lo puedes dar? no, sola sola ya son tres manos me quieres salvia también ¿cuánto es? ¿cuánto es? dos manos ¿no, mamá? ¿no, mamá? ¿cuánto es? gracias 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 ya acabamos, mi hijito, gracias a Dios ¿ya acabó? ya, mi hijo, ya nos vamos ya nos vamos a gastar, si no va a regañar a tu papá ¿sí? sí mami, le voy a, le voy, le voy, le voy, le voy, le voy a hacer una broma bueno le voy a hacer una, una broma de burbuja bueno una bromita vamos a ver si hay bus si no nos van a ir a pie si no nos van a ir a pie si hay, no caro si bien no es caro si, mi hijo, pero si, mi hijito, pero mejor van a ir a pie porque vamos a estar en Tani en Tani si no, vin doña Maruca, mi hija para comprar tu atol, pero van a ir a buscar allá en el mercado ¿sí? él va a buscar el señor que tiene que tiene que ser 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 después de eso él me contó que viajaba a las fincas a trabajar solo teniendo 9 años, 15 años pues se fue acercando a México viajó a México y ahí en una constructora le dieron la oportunidad de también trabajar poco a poco fue aprendiendo y creciendo en esa empresa llegó a tener un rango bastante importante hasta que viajó a Estados Unidos donde hoy radica le va muy bien y él es una persona muy agradecida con lo que Dios le ha dado yo he hablado con él y se nota pues su agradecimiento también nos colaboró con las computadoras que se compraron para el Instituto de Río Hondo donde estudia la adolescente Patricia yo subí el video anteriormente de ello y entonces pues quiero contarle esta historia porque desde chiquito con un inicio humilde pues se puede llegar a crecer mucho yo le agradezco don Isaias muy amable por regalarme este teléfono y lo vamos a le vamos a dar un buen uso y créanme que lo voy a cuidar para no solo para mi uso personal sino también para lo que yo hago ayudando a personas en extrema necesidad muchas gracias y así que don Isaias nos quiere mandar me quiere mandar un saludo a mí y también a las personas para que nos escuchen muchas gracias don Eric reciba mis saludos y mi admiración le doy gracias a Dios por ponerlo en ese lugar donde usted está la verdad es que no en cualquier lugar podemos encontrar una persona con esa entrega con esa con ese corazón tan noble como el suyo y le doy gracias a Dios por eso me presento mi nombre es Isaias Aguilar no habíamos tenido el gusto de conocernos pero por este medio le mando un saludo a usted y a su familia y en segundo lugar quisiera pues este motivar a todos los seguidores de la página para que nos sigamos uniendo y y sigamos apoyando a este señor la verdad es de que no en cualquier lugar encontramos a un personaje con tanta entrega y si nos unamos podemos marcar la diferencia en la vida en la vida de los más necesitados entonces don Eric estamos para ayudarlo estamos para apoyarlo cuente con nosotros que aquí estoy para ayudarlo que el señor Dios todo poderoso lo siga ayudando lo siga bendiciendo y hasta una próxima hasta pronto hasta pronto chau nos vemos chau 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 ¡Suscríbete!